Y te quedaste en cero con el libro, con la ETA y la libreta ETA te dio. Y con tu mala forma derrate por tu conducta, la libreta ETA te dio. Y te tengo en cinta, vividor de tigre, masticaste ajo y te di. Con lo que dijiste, tú te buscaste un caso, tiraste y te guayaste y te di. No how, 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 no how. Tengo dinero en mi mente y dinero en mi bolsillo, mi swag es la mila, retorta con su cerquillo. Yo estoy coronao real, tú sigues en los banquillos, yo burlao haciendo bulla, sonando en todos los pasillos. Ahora te pusiste pancha con sombrero de alancha, hablando de volanta y apuesto que no te plancha. No tanques de leche pa' Miami en una lancha, como en los tiempos de Miller, mucha bola pa' tu cancha. Sigo siendo el heredero, un negro rapero, el que quema pila de ganja y tiene pila de cuero. Tiene que besar la mano y arranque primero y va a tener que acostumbrarte a mi peste y a mi aguacero. Mientras yo estoy capitalizando soy feliz, así puedo comprar relojes de Pate Philly. Rappeando le doy su respeto a Nathaniel Philly, salgo pa' la calle y Freddy cruja el chino como Lily. Tomando guaro, disparo, yo no me paro y eso que subestimaron con esta me lo mamaron. Eso que tú tienes yo sé que te lo petaron por tu bulto y tu paquete, por tu bloque te cacharon. El ángel de tu guarda te metí al negocio y los lapicitas dicen que tú eres un virao, mi socio. Te quedaste en cero con el libro, con la ETA y la libreta ETA te dio knockout. El ángel de tu guarda te metí al negocio y la libreta ETA 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 y la libreta ETA. Y todos los ojos están pendientes, mami. Y yo con la morena y con la jefe. Y si te... Riti, piti, piti, soplete, tengo plata. Rata, estoy replete, soplete, doy tu... Riti, piti, piti, soplete, tengo plata. Rata, estoy replete, soplete, doy tu... Y siempre conmigo si me buen cura la manada. Mis mujeres no son rubias, yo las veo doradas. Con Lola tú disfrutas y saben amarteada. Con un sello de meta no te metas rankeada. Tienes que cogerlo a 10 bastón, bájalo easy. Y ya va al bikin piscina mientras tú te en crisis. Sigue tú dando pedales, tú cleta bici. Que yo no tengo tiempo pa' chime, siempre estoy bici. La disco con un dro de mami. Wow, qué movie. Mami me sin botellos terrible. Wow, qué movie. Todos los ojos están pendientes a mí. Wow, qué movie. Yo con la morena y con la jefe. Y si te... La disco con un dro de mami. Wow, qué movie. Mami me sin botellos terrible. Wow, qué movie. Todos los ojos están pendientes a mí. Wow, qué movie. Y yo con la morena y con la jefe. Y si te... Y si te... Riti, piti, piti. Soplete, tengo plata. Rata, estoy replete. Soplete, estoy tu... Riti, piti, piti. Soplete, tengo plata. Rata, estoy replete. Soplete, estoy tu... Ando con la crema y nata de la mami chula. Tamo bien de montura, bien de figura. La tipa no se limita, siempre baja en cura. Porque el moreno es duro y la chamán que dura No quiero que tú te quilles No sufra No quiero que te me pongas fruto No sufra No quiero que tú te quilles No sufra No quiero que me hagas beba, beba La disco con un tro de mami Wow, que muy A mí me subo de yo terrible Wow, que muy Todos los ojos están pendientes Wow, que muy Yo con la morena y con la Tú quisiste La disco con un tro de mami Wow, que muy A mí me subo de yo terrible Wow, que muy Todos los ojos están pendientes Wow, que muy Yo con la morena y con la Tú quisiste Riti, piti, piti, soplete, tengo plata Rata, estoy replete, soplete, estoy Riti, piti, piti, soplete, tengo plata Rata, estoy replete, soplete, estoy Chael produciendo A mí me dicen la libreta Musicólogo, el libro Alberto Peralta Punto Music Production, la verdadera compañía Euro Records, DJ Joey, el combo de los 15 Los 12 discípulos, el otro bando El ejército musical, a lo fucking music Pibi, aparataje, el celular La aplicación de Brea, no es inteligente Presente y futuro, el álbum El de la R, RJ Mariachi Productions, Chocolate Radio Yeah Música Mira la libre, tan inocente que se ve Yo siendo tú y le hiciera el conno No te dejes, que son malas, te involucran ¿Cómo así? Estoy loco porque tú te pongas freca Pa' yo comete tú esa nalga completa Estoy loco porque tú te pongas freca Pa' yo comete tú esa nalga completa Ella dice que soy muy picante Que se la pongo todos los días inmediante Moreno con un flow de gante Parezco una mina, estoy lleno de diamante Rosel Pita la veo en su boca Le pido un besito, ya la tengo loca Tomando su boca la roca Como ella me baila, me baila Amante a la calle y al este La llevo de shopping, le gusta el paquete Y con cariño pa' que ella se apeche Sin marca, pa' que el novio no sospeche Y tan inocente que se vea Y yo la toque sin querer Y dijo dame ma' 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 Y dijo dame ma' 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 Estoy loco porque tú te pongas freca Pa' yo comete tú esa nalga completa Estoy loco porque tú te pongas freca Pa' yo comete tú esa nalga completa Y ella es la niña más linda de todo el colegio Blanquita salvaje Se lucimos de la sutra Le encanta la movie, la kanji y los viajes Y maneja, soy su copiloto Y millonario, yo nunca estoy roto Y el ritmo ya me tiene loco Si prendo un cigarro, la nota, la espero Blanquita chan inocente que se vea Y yo la toque sin querer Y dijo dame ma' 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 92 Y dijo dame ma' 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 si Estoy loco porque tú te cojón a freca Pa' yo comerte tú esa nalga completa Estoy loco porque tú te cojón a freca Pa' yo comerte tú esa nalga completa Chael produciendo A mí me dicen la libreta Musicólogo en libro Ando con Atomic Sosobrita Music Chael produciendo Punto Music Production La verdadera compañía Euro Records Yo no al Castillo Leisman Flaco Yeca Confedera